Vamos con esta información de última hora. Amigos de Ventaneando, nos encontramos en el exterior del hospital donde la señora Silvia Piñal se encuentra hospitalizada. Desde la madrugada del pasado 21 de diciembre, así lo refirió Alejandra Guzmán y su doctor Jorge Daniel Sierra Martínez Lara, quienes muy amablemente atendieron a la prensa, quien nos hemos apostado al exterior de este lugar para conocer el estado de salud de la señora Silvia Piñal. Pero, ¿qué les parece si escuchamos todo lo que nos dijeron? Mi mami fue internada porque le dio influenza, entonces fue muy complicado y vinimos a sacarle todas sus flemitas, pero ha estado mejorando increíblemente bien. Llegó con Luis Enrique, con Silvita, con Efi el 21 en la madrugada y poco a poco hemos estado aquí viendo cómo ha avanzado para bien su salud. De ella es muy fuerte, su corazón es fuerte, es muy sana, pero sí nos dio influenza. Yo también no sabía que era influenza hasta que nos dijeron que era positiva. El tema es que sí tuvo una infección viral por influenza y la cual se complicó una infección bacteriana. Entonces, tuvo una neumonía, particularmente del lado derecho. Ahorita ya vamos mejor, ya vamos saliendo del evento agudo, de lo más grave. Y ahorita lo que nos queda solo es un poquito de rehabilitación, que tenga más hidratación vía oral, que tenga buena tolerancia vía oral y sobre todo que maneje muy bien las secreciones. Y ya con eso creo que vamos saliendo de este evento agudo. Muy bien, muy bien, de repente platicamos y te cuenta de las películas que hizo con Pedro Infante y demás. Y la verdad es que muy bien, súper bien. Ahorita quiere que le traiga una televisión, entonces le vamos a traer ahorita mismo una, pero me da mucho gusto que pida las cosas que le gustan. Ya ayer comió, comió una tostada muy buena y se ve que ya le está echando muchas ganas. Gracias por estar aquí, pero pues nadie se había enterado porque estábamos en la Navidad y aquí ya llevamos tres Navidades, ¿verdad, doctor? Sí, se había mencionado que el estado de salud era un poco de gravedad, entonces esto lo está... Siempre dicen, mamadas, déjeme decirle y aquí está el doctor y por eso vine yo, para decirles cómo está la señora Pinali, gracias. Lo dijo muy bien ella, ya creo. Es antibiótico, antiviral y también con rehabilitación pulmonar prácticamente, nada más. ¿Cuándo va a dar de alta? Todavía no sabemos, estamos expectantes todavía que mejore bien el manejo de las secreciones y que también tolera muy bien vía oral y ya con eso podemos pensar que se vaya a casa. ¿Cómo pasaron la Navidad a la yendo en los hospitales? Aquí con mi mami. ¿Qué pasó la vecina? No, pues todavía era por el drenaje, ¿no? ¿Cómo se llama? La sonda, la zona. Pero entonces el ánimo de doña Silvia está ya positivo, alegre. Siempre ha sido positiva, pero estaba muy débil y ahora la veo que está más consciente y que le está echando muchas ganas, por eso le vamos a traer su televisión. Y les haremos saber cómo va y gracias por preocuparse, la verdad es que se dicen muchas cosas, pero aquí estamos el doctor y yo para decirles la verdad. También la estamos cuidando y más por el frío, pero ustedes entiendan también que ella tiene 93 y que hay que tenerle sus cuidados y a veces es difícil manejar toda la gente que quiere hablar con ella, ¿no? Y a veces pues ella quiere todo, pero poco a poco, vamos a hacerlo poco a poco. Gracias. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. ¡Venteaneando! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a aventanear.